Aplausos Aplausos que vinieron a hacer esa gran fe y devoción a San José Vamos a colocar el desayuno que gusta acompañar Por ambas partes van a compartir el pan inglesal ahora mismo las imágenes y estandartes Ya lo dije Adelante Un saludo para Juventino Un saludo para el flaco Un saludo para Juventino Un saludo para Juventino Un saludo para Juventino Un saludo para Juventino Un saludo para Juventino